¡Hola! Estás en Emilius BGS. Lens Studio, la plataforma de creación de realidad aumentada de Snapchat, se ha actualizado con cuatro importantes características. Hoy vamos a centrarnos en una en particular, Hand Joint, que es una versión superior al ya existente Hand Tracking. Verás que no es una simple plantilla. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lens Studio 3.4 nos trae el 3D Multi-Body Tracking, una espectacular actualización que permite agregar armaduras o generar un clone que siga nuestros movimientos. Por temas de tiempo, voy a abordarlo en un segundo tutorial. Luego tenemos al Full Body Segmentation, una propiedad interesante para crear efectos muy llamativos. Y el que vamos a hablar ahora es del Improved Hand Tracking, que incluye 24 tracking points para hacer un seguimiento súper preciso. Y por último, también está la inclusión del Asset Library, donde podemos utilizar diferentes materiales, objetos y componentes para trabajar con mayor eficacia. Para instalarlo, simplemente debemos entrar a la plataforma y nos aparecerá la opción de Update. Realiza todos los pasos. Genial, aquí ya vemos las tres plantillas. Entraremos a Hand Joints. Lo primero que veremos es el ejemplo y sus partículas verdes que aparecen cuando tenemos la mano extendida. Arriba, encontraremos la opción Asset Library. Esta contiene una extensa información para mejorar nuestros proyectos. Aparece el famoso Full Material, y este material no será ningún secreto. También está el Fake Liquid, y así muchos ejemplos más. Te recomiendo que veas cada opción. No hay pierde con este contenido. Lo que más me llama la atención es el apartado SnapML, ideal para utilizar segmentaciones de objetos personalizados. Como por ejemplo, un inodoro. Sí, como lo ves bien, aquí es un inodoro. Bueno, presta atención a los Hand Triggers. Estos son los activadores de las interacciones. Cada uno de estos tiene un On Start y un On End. También encontraremos sonido especializado. Entramos a la jerarquía del Hand Tracking. Encontraremos las propiedades más relevantes como Hand Mask y el Hand Outline. También podemos conocer los efectos. El primero será sobre las partículas, donde cada dedo tendrá una interacción precisa. Por supuesto, los efectos seguirán el movimiento de la mano. Elegiremos solo el meñique. Sin embargo, los efectos generales aún estarán presentes. Esto a causa de los Triggers activos. Ahora sí, vamos a probarlo. Interesante ejemplo. Me encanta como el efecto del dedo meñique siempre está presente. Y claro, los otros efectos aparecen cuando hago gestos específicos. Ahora vamos a probar los Joins. Ocultamos el efecto Partículas y activamos el debajo Joins. Mira los 24 puntos que aparecen en las partes más importantes de la mano. En esta ocasión, utilizaremos las puntas de los dedos. Vamos a utilizar materiales del Asset Library, comenzando con el Full Material. Elegimos el primer Tum para agregarle una esfera. Esto lo agregamos como Component. Y luego lo ajustamos. Ahora, agregaremos el Material Full en este espacio. Dentro del material, ajustamos también la escala. Vamos a hacer lo mismo con los otros dedos. Y claro, usaremos diferentes materiales. Mira el trabajo en cámara rápida. ¡Qué buen resultado! ¡Ahora sí! ¡Vamos a probarlo! Cada esfera y material se quedan fijos a pesar de mover o cerrar la mano. Esto se puede mejorar en los Triggers. Ahora, haremos un supertutorial. ¿Sabías que esta plantilla te permite usar tu propio gesto de manos? Para hacer eso, utilizaremos una plantilla desde cero. Ocultamos los efectos. Entramos a Hand Tracking. Y seleccionamos el Tum cero. Agregamos un Screen Image. Importamos una textura. Yo estaba pensando en agregar una rosa. Ahora, necesitamos agregar una imagen preview diferente. Tomé una foto con este gesto y lo subí. Hacemos ajustes. Para este trabajo, debemos de seleccionar el Screen Image. Este dato es vital. Ahora, en la jerarquía Hand Triggers, agregaremos un Child Assign. Lo llamaré Good Hand. Luego, agregaré en Component un Script asociado a Hand Trigger. Hacemos clic a Advance. Y lo conectaremos con Hand Gesture Controller Script. Ahora, vamos a copiar el gesto de la mano. Hacemos clic en la imagen. Y en la consola aparecerá la información necesaria. Entraremos al apartado Resource y buscamos Hand Gesture Controller. En la línea 34, escribiremos lo siguiente. Aquí mencionaremos a Good-Hand. Y pegamos el código que apareció en la consola. El nombre Good-Hand estará asociado al Custom Gesture del Script que hemos creado recientemente. ¡Perfecto! Ahora creamos otro Child Assign dentro de Good-Hand. Lo llamaremos On Start. Agregaremos un Componente Script relacionado a Behavior. El Trigger será On Customer Trigger. Y en Responsive Type será Set Enable. Ahora sí, conectaremos el Screen Image llamado Rosa con el Target. El Trigger Name será Good-Hand Start. Y este también aparecerá en este espacio llamado Response On Start. Duplicaremos el On Start y lo llamaremos On End. En Actions usaremos Disable. Y el Triggered Name será Good-Hand. Ya sabes que este nombre también aparecerá en Response On End. Ahora, aquí hay dos consejos que te daré que son súper importantes. El primero es guardar los cambios relacionados al Hand Gesture Controller. Si por algún motivo no está funcionando, intenta cerrarlo para indicar que lo guardarás. El segundo punto es sobre Screen Image. Este siempre debe estar en No Visible. Quizá por hacer pruebas te olvides de esto. Funcionará nuestro efecto si al utilizar nuestro propio gesto aparece la rosa. Si cambiamos de Preview, la rosa debe desaparecer. ¡Perfecto! Eso es lo que queríamos. ¡Ahora sí! ¡Vamos a probarlo! La rosa se visualiza. El lente reconoce mi Hand Gesture. Y hago otros gestos, desaparece. Puedes crear tus propios gestos y agregar todos los efectos que desees. Ahora, todos estos archivos, incluyendo esta rosa, lo podrás encontrar en mi Patreon. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un gran like y suscríbete. Esto es todo por el momento. ¡Emilius BGS se despide! ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!